Me voy de Nueva York Toma eso, maldita Odio hacer maletas Todos mis documentos están desorganizados Tengo ropa Y aparte ya puse bastante adentro Porque como han visto en el título del video Me voy de Estados Unidos Voy a caer tu baño No, en el arriba, pero No, en serio se va a entrar en mi libro No, en el arriba, boludo Eres un desgraciado El gran Edu se ha estado quedando unos días acá en mi casa ¿Qué tal la estadía? ¡Excelente! Tenemos que irnos juntos en tren a donde ahora se va a estar quedando El mismo tren que me va a llevar al aeropuerto Ya estamos donde Edu se va a estar quedando Quería grabar todo el camino acá en el tren Pero la verdad es que estábamos con seis maletas ¿Verdad? Nada, mucho tiempo para grabar Es hora de que yo me vaya al tren para llegar a JFK La zona donde se queda Edu se llama Newport Es como la zona residencial de Nueva Jersey Y tiene una vista espectacular a Manhattan O sea, ¿qué es esto? Herma Imagínate vivir al lado de esta vista Y bueno, acá a tres pasos está el metro que tengo que tomar Porque tengo que ir en... Es una hora en viaje el tren Eso Nos vemos, boludo Cuídate, cabrón Suerte en todo Oficialmente empieza el viaje Al parecer en total es una hora y media de viaje hasta JFK No voy a mentir No estoy muy emocionado de hacer esto Principalmente porque voy a estar en el JFK Alrededor de unas 10 horas Mi vuelo es de Nueva York a Bogotá primero Y no saben lo que va a pasar en Bogotá Tienen que verlo Y acá viene el primer metro Sinceramente creí que todo iba a ser por tierra No creí que tenía que salir a la ciudad en algún punto Pero bueno Último tren que hay que tomar Actualización, actualización pareciera Son las 5 y 51 de la mañana Ayer llegué 11 aproximadamente de la noche al JFK Debo decirles que me sorprendió un montón llegar en tren al JFK Estoy seguro que voy a repetir ese transcurso de irme o venir en tren bastante Y como les digo llegué a las 11 y pasé la noche por acá He tenido unas 3 horitas de sueño que la verdad yo creo que son clave Vamos a buscar algo que desayunar No me gusta comer cosas al aeropuerto Son muy caras pero toca eh Lo voy a hacer solo porque en la aerolínea que estoy viajando Ya no se sirve comida menos que pagues extra Yo estoy viajando en la aerolínea Avianca Que tengo que decirles Yo le tengo un amor-odio a Avianca Nada mal el sándwich Originalmente era una aerolínea colombiana si no me equivoco Fue comprada Y lo que causó esto es que se tomen medidas diferentes En el avión no puedes meter tu propia comida Ni tu propia agua Es como que al entrar al avión te hacen botar todo Y yo no quiero botar este sándwich ¿sabes? Pero al mismo tiempo tiene puntos muy positivos Según yo es una aerolínea muy cómoda Muy buena onda La gente te atiende súper bien Así que aprovechando que estoy haciendo este vlog Vamos a calificar cómo es mi viaje hasta Bolivia en Avianca Veamos si se apiadan y me dan un vasito de agua al menos Yo criticando a Avianca Y acaban de llamar por el intercomunicador Para que quiera meter el equipaje de mano Como equipaje documentado No quieren que Gabudú deje de viajar con Avianca Gracias Ahí está nuestro avioncito Ahí se nos fue la maletita Ahora sí a viajar más cómodos Bastante, bastante pequeño No lo voy a negar Estoy incómodo Damas y caballeros Oficialmente en Bogotá, Colombia Estoy más concretamente en el aeropuerto El Dorado Aeropuerto Internacional Masivo Pequeña reseña del vuelo en Avianca Un punto muy a favor es que me han metido el carrion a la bodega Pero hermano, el asiento era diminuto O sea, yo comprendo que soy un tipo grande De ancho y alto Pero es que ese asiento no está diseñado para una persona de 1 metro 83 El vuelo fue de 6 horas y las 6 horas dormí como un dios Pero una decisión muy importante que tomé es comer algo en el aeropuerto de partida Ya que en el avión te ofrecían comida por 3 dólares Aparte de eso, la verdad, el vuelo estuvo muy tranquilo La sala de preembarque del Dorado es simplemente masiva Y acá esta es la zona principal Wow, 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 wow Yo no he estado en muchas salas internacionales Pero siento que esta es la mejor de lejos de Latinoamérica La última vez que estuve acá había una zona que ni siquiera había estrenado Veamos si pusieron algo nuevo Y pues efectivamente, toda esta zona está con muchas más cosas Tienda de tecnología, una pinche moto Como estamos en Bogotá, Colombia Obviamente voy a comer algo típico de acá Estoy en este restaurante que se llama Cumbia House Se llama Cumbia House Y me he pedido unos platicos, como dirían acá Unos platicos típicos Primera cosa, arepa de maíz Les voy a ser sincero, en mi vida he comido algo así Viene con queso y miel Parece más panqueques Perdón si como mal, eh No soy colombiano Ahí está Curioso el sabor Rara combinación, me gusta La verdad no está nada mal Es un sabor diferente No estoy acostumbrado a esto Me gusta No tenía expectativas altas No les miento Pero me gustaron, me gustaron Y pues lo segundo que me he pedido es una cacerola de frijoles Aunque acá le dicen frijoles Cacerola de frijoles Y miren, se ve, se ve curioso, eh Tiene como que varios, varios componentes Falta, arrocito, esto creo que, bueno la verdad no sé qué es Y el caldo de frijoles El caldo adentro tiene chicharrón de cerdo Acabo de sentirlo, está increíble Lo que yo me pregunto es qué es esto Creo que es papa Sí, es papa, está rico Está muy bueno Voy a hacer una mezcla Este me recomiendo la señorita Poquito de arroz Poquito de palta Y por último la papa Mmm, muy buena la cacerola Cacerola de frijoles colombiana 10 de 10 muchachos Qué cosa buena Ay, qué feliz que me hace comer comida que sea latina Ya suficiente McDonald's hermano Lo que no les conté es que tengo que esperar 9 horas Antes de tomar mi siguiente vuelo Y voy a aprovechar este tiempo Para responder la pregunta, la incógnita De por qué me voy de Nueva York Más que todo, por qué me voy de Estados Unidos Un lugar de tanta oportunidad Yo he vivido en mi país, Bolivia, durante 18 años Y el momento que yo salí del colegio Yo decidí venir a Estados Unidos Porque creo y sostengo que tanto académicamente Y como desarrollo de persona Este es el lugar en el que tengo que estar Tenía que salir de mi país para poder crecer Es lo que yo siento Entré a la universidad Conseguí trabajo Me inscribí a un buen gimnasio Crecí bastante en el tema de lo que es YouTube y redes sociales Al igual que recibí más responsabilidades Y poco a poco mis días se fueron haciendo más ajetreados Hasta que llegó el momento que 10 meses O 9 meses estando en Estados Unidos Dije, ok, momento de tomarme un break Ahora sí estoy genuinamente muerto No puedo más Tomar una pequeña pausa de esta vida ajetreada Que el que vive en Estados Unidos Y viene de Latinoamérica Sabe que se vive mucho más acelerado acá Es como que te demanda más A comparación de Latinoamérica Entonces se necesita un descanso Un descansito de la vida ajetreos Eso por un lado Y por el otro está el tema de mi familia ¿No? Toda mi familia está en Bolivia Mi mamá, mi abuela, mi hermana La familia de mi mamá, mi novia Todos ellos están en Bolivia Y claramente yo quiero verlos No digo que no me guste la vida en Estados Unidos Ni mucho menos que no pienso volver a Nueva York Este solo es un descanso de unos dos meses Para, bueno, relajarme Y enfocarme en otras cosas Como es YouTube Aprender a editar mejor Aprender a hacer mejores TikToks Y centrarme en esas cosas que me gustan a mí Y pues solo estamos a un vuelo de distancia de eso Nada más caballeros Por fin Después de nueve horas Al fin me toca abordar mi vuelo a La Paz, Bolivia Debo reconocerme a mí mismo Como que mis métodos de viaje Han estado en su pic Literal, no me he aburrido Para nada Yo ya he hecho esta parada de nueve horas una vez Y les juro que quería matarme Esta vez he estado haciendo cositas Ocupado Que pin, que pam Así que ahora solo toca el último vuelo Oigan, qué cosa rara Me pidieron mi barbijo Yo no tenía mascarilla Tuve que pedirle a una señora Pero me parece chistoso Que me están pidiendo usar barbijo Para viajar a Bolivia La pandemia ya acabó No sé por qué siguen con estas medidas Ah, Dios Vaya Vamos ya dos horas de vuelo No voy a negar que ya estoy un poco harto de estar viajando Literal, desde que subí al tren ya son más de 24 horas Muy buena la aventura y todo Pero ya quiero que acabe esto Bueno caballeros, finalmente la pasa No saben la alegría que me da estar acá Hace nueve meses dejé estas tierras Ya siento la altura, ya siento la altura Acá no hay oxígeno Hola, buen día Oficialmente caballeros Hemos vuelto a Bolivia Mucho gusto verte después de tanto Tierras para sellas Tierras para sellas Tresras 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 para sellas ¡Gracias!